¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la segunda edición de los servicios informativos de la Pública, domingo de resaca magna tras ese acto histórico que vivimos este sábado, momento único e inolvidable con la procesión magna mariana en honor a la patrona de Ceuta y con motivo del 600 aniversario de su llegada a la ciudad. Vamos ya a ver lo más destacado de las últimas horas. Arrancamos. Y comenzamos con una noticia de última hora. Se activa la búsqueda en Barcelona de un niño de 14 años desaparecido desde ayer sábado. Esta que ven en su foto se llama Roberto, tiene 14 años y mide 1,75. Según su padre, un ceutí que se mudó a Barcelona hace unos meses junto a su pareja y a su hijo, Roberto salió de casa en Santa Coloma de Gramanet este sábado a las 9 de la mañana dirección a una escuela de dibujo de Barcelona. Cuando el padre regresó de trabajar y vio que su hijo no había vuelto a casa, llamaron a la escuela y le informaron de que no había ido a clase. La familia ha denunciado la desaparición a los mozos de escuadra que han abierto una investigación, se están organizando varias batidas por la zona y han colgado carteles como este que ven por Santa Coloma de Gramanet y también por Barcelona. Insistimos, mide 1,75 y salió de casa con pantalón gris y una camiseta negra Nike. Al parecer varias personas le han visto este sábado en torno a las 10 y media de la mañana en el metro. Cientos de personas disfrutaron este sábado de la primera Magna Mariana que se celebra en Ceuta. 14 vírgenas en la calle para rendir pleitesía a la patrona en el 600 aniversario de su llegada a la ciudad dejaron estampas inéditas e impresionantes. Ceuta se ha volcado con la primera Magna Mariana que acoge en sus calles. El ambiente cofrade invadió el centro desde primera hora de la mañana con varios actos y mucha, mucha gente. A los cientos de ceutíes que esperaban expectantes este gran día se unió en torno a un millar de foráneos gracias a los cuales se colgó el cartel de no hay habitaciones en los hoteles. Un pasacalles de la Legión y otros dos de las bandas de la Amargura y la Encrucijada pusieron la nota musical durante la mañana. La Santa Iglesia de África acogía la religiosa y 14 establecimientos hosteleros la gastronómica. Una ruta de la etapa Magna Mariana para ir abriendo boca y disfrutar todo el día de un sábado con sabor a gloria. A las siete de la tarde se abrían los actos estelares con la salida de la gran protagonista. La Virgen de África iniciaba su procesión hacia el altar situado en las inmediaciones de la plaza de la Constitución repleta desde una hora antes. Y no es para menos. Allí se vivieron estampas tan inéditas como impresionantes. Las otras doce imágenes marianas de la ciudad más el sin pecado del Rocío fueron al encuentro de la patrona para rendirle pleitesía con motivo del 600 aniversario de su llegada a Ceuta. El encuentro de la carreta del sin pecado del Rocío marcaba el primer impacto de una jornada que se presentaba inolvidable. Señora y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Al fondo ya asomaba el palio de las lágrimas. Revirá en la calle Jáudenes para encarar Vítor y Goñalón lleno hasta la bandera. Y así, una tras otra, hasta trece vírgenes, todas las de Ceuta, tanto las de Gloria como las de Penitencia, y cada una con su banda musical, pasaron y rezaron ante la alcaldesa perpetua de Ceuta. Un acto histórico para el mundo cofrade que destaca el gran valor patrimonial que se juntó en la calle al mismo tiempo. El manto de la Virgen del Mayor Dolor es solo un buen ejemplo, pero hay más. Las imágenes, los palios, el encerado con todas las velas encendidas, salidas, revirás, pleitesía, recogidas, ella, la patrona, la protagonista. Un homenaje magno a la Virgen de África, que será difícil de olvidar y de repetir. Y si alguien vivió esta magna mariana con una emoción especial, esa es la presidenta del Consejo de Hermandades y Cofradías, Encarnación Mercado. Quieren saber qué nota le pone a este acto. Casi un 10, un 9 y medio. Muy bien, cansada, pero todavía la emoción, la emoción, contenta, muy contenta. ¿Qué nota le ponemos? Te lo he dicho antes, le pondría un 10, pero bueno, con los pequeños fallitos y eso vamos a dejarlo en 9 y medio. El retraso, sobre todo el retraso, un poquito de retraso que los barcos nos hicieron el favor de esperar, porque el problema de aquí es que las bandas se tenían que ir y dependemos de un horario de un barco, pero bueno, las navieras han colaborado con nosotros, igual que todo el mundo, entonces muy bien. Hay muchos momentos, pero te diría dos, aunque hay muchos que no sabría escoger, pero para escoger uno, la llegada de la Virgen de África a la Plaza de la Constitución, a su altar, donde estuvo ubicada, y cuando el Rocío abre la procesión magna por la calle Víctor y Goñalón, con los piteros, sin pecado. Para mí esos dos momentos fueron emocionantes. Irrepetible, bueno, irrepetible no sabemos, pero no vamos a estar aquí dentro de 100 años, por decir una fecha. Irrepetible puede ser que no, pero único sí, inolvidable, emocionante, maravilloso. Es que no sé, es que hay tantos calificativos que se le pueden dar, no porque lo diga yo, sino por lo que dice todo el mundo, lo que hemos vivido. Y emocionado, muy emocionado, se mostraba el presidente de la ciudad, Juan Vivas, tras finalizar esta procesión magna. Nuestro compañero Eugenio Molina ha hablado con él tras la recogida de la patrona. Cargado de emoción, porque creo que será ofrecido al pueblo de Ceuta tener la oportunidad de manifestar la devoción y el cariño a nuestra patrona. Hoy ha sido un día inolvidable y creo que quedará guardado en la mente y en el corazón de los ceutíes de por vida. Mi más sincero reconocimiento a todas las personas que tuvieron la idea y a los que lo han hecho posible. Ojalá y esto sea para otros 600 años más. ¿Y cómo se ha vivido este momento histórico en el seno de la Hermandad de la Virgen de África? Pues ha vivido con muchísima emoción y hoy, ya a toro pasado y tras meses de mucho trabajo, satisfacción por el resultado y también por la gran participación de la gente. Creo que las hermandades, sobre todo la Virgen de África, ya estuvo muy arropada, lo que es el acto, el encuentro que tuvo con todas las vígenes que participaron en la procesión magna. Creo que cada hermandad se veía con mucho entusiasmo en su llegada hacia la patrona y por la hermandad genial, la huerta de la hermandad por la calle Jaúdenes, la ida ha seguido estampada donde el sol reflejaba la espalda de la Virgen y se veía con mayor resplandor todavía y creo que la valoración es muy, muy positiva. Los que vivimos esto no sabíamos que íbamos a tener tanta gente, que ha venido gente de fuera, eso repercute mucho para la ciudad, no ya no solamente económica, sino de que la gente conozca esta ciudad y a nivel religioso pues la verdad que ha sido una apoteosis. Como te comentaba, antes no lo esperábamos y yo creo que el resultado ha sido más que bueno. Yo el día que la estaba vistiendo en el paso me acordaba de, estábamos la camarita y yo Marisa y me acordaba, estábamos hablando, siempre hablamos con la Virgen, como nosotros decimos y nos acordamos de decir, bueno, tantas personas que han pasado aquí durante 600 años y estamos viviendo este momento ahora, o sea que es algo muy importante y muy sentido lo que hemos vivido. Como yo estuve en el altar oficial allí en la tribuna, pues bueno, más bien es por mi vinculación con la Virgen de África y dos momentos, mi otra titular, mi otra hermandad era la hermandad de la Poyinica, la Virgen de la Palma, cuando se presentó frente a la Virgen de África y luego pues a nivel profesional de mi trabajo como abordador pues el palio de la Virgen de la Caridad cuando se presentó delante de la Virgen de África en el altar, esos fueron mis dos grandes momentos y bueno, también la entrada de la Virgen de África en su iglesia que era como el fin de fiestas pero con un buen recuerdo. Inolvidable, algo histórico, único, irrepetible, impresionante, son las palabras que más se escuchan hoy cuando preguntamos por la Magna Mariana. Así vivieron este acto otras personas como los presidentes de la Casa de Ceuta en Cádiz y Sevilla, Enrique Casellas y David Gutiérrez, que volvieron a cantarle a la patrona en la calle Jaudnes e incluso llevar su paso y también el pregonero de la Virgen de África, Alberto García Reyes. Vea. Una emoción tremenda, es una cosa que como dije en su momento no podíamos perder, había que estar aquí presente, más que nada no solamente ya como presidente de la Casa de Ceuta sino como caballa en un evento que creo yo que soy irrespetible en la ciudad. Y para mí ha sido muy emotivo el ver que cada paso llevaba su banda de música, su solitaria música a cada una de ellas, que no es lo mismo que verlas en conjunto que puede ser bonito, pero yo prefería sacar la salida con el himno nacional y aparte pues bueno, cada uno desfilando detrás de cada imagen. Faltaba tiempo para darse cuenta de todos los detalles de todas esas escenas, que estábamos viviendo un momento histórico muy importante y sinceramente me llevó una cantidad de recuerdo y una cantidad de experiencias increíbles. La verdad fue algo fuera de lugar, fuera de todo porque es para disfrutarla. Los momentos, bueno, empiezo por mi esperanza, por ejemplo, que es mi cofradía, ¿no? Ese momento de estar la Virgen de la Esperanza delante de la Virgen de África, que también soy hermano de la Virgen de África, pues fue súper emocionante. El día antes en el traslado, pues ver aquí, por ejemplo, la Virgen de la Palma y la Esperanza una frente a la otra, también fue un momento increíble. Estando en la cátedra de todos los pasos de palio, que salen durante todas nuestras semanas santas, o sea que vamos recorriendo todos los días en Semana Santa, desde que salen hasta que se recogen, fue un momento también súper entrañable y emocionante. Hemos disfrutado muchísimo, una experiencia inolvidable, porque sabemos lo que significa la Virgen y la Madre de Ceuta para los Ceutis e incluso hasta para nosotros, ¿no? Que, bueno, que nos hacemos también partícipes de sus cosas, de sus fiestas y disfrutamos de una tarde-noche maravillosa. Le cantamos allí en el balcón de la calle Jaudene, como hacemos cada año el 5 de agosto y, bueno, pues en este acontecimiento especial también hemos querido sumarnos en devoción, que al final es lo que estaba sumada aquí toda Ceuta. Yo me emociono mucho cuando le cantamos las árboles, fíjate que, bueno, que estamos acostumbrados y que lo hacemos, pero te entra ahí un gusanillo que, no sé, algo muy especial cuando te enfrentas a ella que, no sé, parece que canta uno solo. El Paseo de las Palmeras, esa luz que no es la habitual de ver a la Virgen, ¿no? Ese sol pleno y brillando las piedras de la corona y después hemos tenido, yo creo que es una estampa para nosotros inédita, porque nosotros no habíamos venido nunca en Semana Santa. Me parece un acontecimiento histórico que desvela muchas cosas importantes. La primera es que Ceuta sigue siendo un lugar de bandera cristiana, donde los católicos pues podemos estar orgullosos de tener una de las grandes referencias europeas de la devoción mariana, porque, bueno, 600 años, seis siglos de presencia en esta ciudad con la misma devoción desde el primer día. Ayer decía, aquí ha pasado mucha gente, han pasado incluso todas las vírgenes de penitencia y algunas de gloria de Ceuta. Ninguna de ellas estaba cuando ella llegó y ella sigue aquí y nosotros nos iremos y ella seguirá. Con lo cual la magna no es más que una confirmación de que la Virgen de África es exactamente eso que los ceutíes dicen que es la patrona, la alcaldesa, la que gobierna todo esto. Me gustó mucho la experiencia porque había gente, pero era cómodo ver a las vírgenes, ver los palios, ver cómo andaban las cuadrillas, podías moverte de un sitio para otro y había mucha gente disfrutando, mucha gente rezando, mucha devoción, sobre todo cuando llegaban al encuentro con la Virgen de África. Yo creo que es muy difícil quedarse con un momento. Y una de las noticias del día está en Valencia. España ya acoge a los 629 inmigrantes de la flotilla del Acuarios. El último de los tres barcos de esta flota llegaba en torno a la una de la tarde y como les venimos contando aquí en la pública, en el dispositivo especial de Cruz Roja está el responsable de Socorro y Emergencias de Cruz Roja Ceuta, Clemen Núñez, que nos explicaba a primera hora de esta tarde la magnitud del dispositivo habilitado para esta acogida y destacaba el estado en que muchos migrantes bajaban de la embarcación, aturdidos y en estado de shock. Bueno, un dispositivo impresionante, o sea, no tiene nada que ver con lo que desplegamos siempre en Ceuta o en cualquier otro punto de Andalucía ante una gran llegada. Aquí hay miembros de todas las ONGs imaginables, hay esta sanidad exterior, están todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, está la marina, bueno, impresionante el despliegue de medios que hay, para que te hagan idea, hay más de 450 traductores, o sea, es increíble el despliegue de medios que se han desplegado para atender a 600 personas y el tiempo que se está tardando, o sea, llevamos esta mañana, o sea, en principio los inmigrantes venían en tres barcos distintos, de momento se ha conseguido ya atender a dos barcos y falta por atender el tercer barco. Se han atendido ya unas 400 personas aproximadamente y faltan 200 y poco. Entonces, bueno, estamos aquí, esperamos terminar sobre las 8 de la tarde, de 9, y bueno, en principio no hay ninguna incidencia así grande que reseñar. Hoy concluyen las terceras jornadas de yoga de Ceuta, que se celebran con motivo del Día Internacional de esta disciplina. Se da esta noche cuando concluyan desde las 8 y media de la tarde con una clase de yoga en la playa de la Ribera. Nosotros hemos estado en uno de estos talleres. La comunidad hindú y la Fundación Premio Convivencia han vuelto a organizar las jornadas de yoga con motivo de la celebración del Día Internacional de esta disciplina. Yoga es una filosofía de vida. Es una forma de vivir, es una disciplina milenaria que viene de la India, pero que no tiene que ver solamente con una clase en la que haces posturas y ya está, tiene que ver con una forma de cuidar el cuerpo, de cuidar la mente, una forma de entender la vida, una forma de relacionarte contigo y con los demás y un trabajo de autoconocimiento. Y con el objetivo de dar a conocer esta filosofía de vida y las diferentes formas que hay de practicarla, la ciudad vuelve a ofrecer tres días de talleres y clases gratuitas de yoga o meditación. Nosotros entendemos que el yoga es un viaje de descubrimiento hacia ti, hacia tu interior. Entonces sí se puede tener una primera toma de contacto porque hay mucha gente que tiene la idea de que yoga son o las posturas imposibles o sentarte a cantar el OM. Y el yoga es que es mucho más complejo, completo y mucho más bonito que eso. Entonces, bueno, sí se puede tener una primera toma de contacto. Entre las novedades de esta tercera edición destaca el taller de yoga para papás, mamás y bebés o la meditación del corazón de Osho. Cuando meditamos lo que hacemos es que bajamos nuestro centro aquí o aquí, al Jara. Eso es meditar. Se puede hacer de distintas formas, bailando, en fin, muchas formas. Con la meditación activa lo que hacemos hoy es que con un movimiento del cuerpo vamos a bajar de aquí a aquí. Simplemente vamos a callar la mente y al conectar con esto, pues conecta con lo que de verdad eres. También ha tenido mucho éxito el taller de baño de sonido con gong y cuencos tibetanos. Esto es un hang chiquitito. Los cuencos tibetanos en concreto, que es de lo que yo puedo hablar un poco más, son una aleación de siete metales, estos en concreto, y genera una serie de sonidos, una serie de armónicos que tienen la capacidad de equilibrar y de desbloquear. La energía del sonido es una de las energías más potentes y tiene la capacidad de reequilibrar todo lo que en un momento dado está ahí un poco en desequilibrio. Se puede utilizar, como lo hemos utilizado ahora, como un sonido que te estás escuchando mientras estás haciendo la clase, para meditar, o se pueden hacer incluso masajes con cuencos tibetanos, trabajarlo sobre el cuerpo directamente. Entonces, es una energía muy afín también y es una técnica súper chula. Son distintas formas de encontrarse a uno mismo que pueden disfrutarse de forma gratuita hasta este domingo. Yo no había hecho yoga nunca y la verdad que ha sido una experiencia interesante, me ha gustado, divertida también. Pues muy bien, a mí me ha parecido muy bien. Ha merecido la pena el madrugón, ¿no? Sí, ha merecido la pena, seguro que sí. Yo muy bien, voy relajada. Sí, muy bien. El primer contacto que he tenido con yoga, he hecho poquitas cosas porque no sabía, pero muy bien, la verdad que muy bien. Es muy relajante y sobre todo el entorno maravilloso, muy bien. ¿Para repetir? Sí, seguro que sí. Me he sentido súper a gusto, sí. Yo no tengo mucho tiempo para las clases y voy a alguna suelta y eso cuando puedo y a los eventos, desde luego. La verdad que me he sentido súper bien. Y seguimos en la playa porque parece que ya sí, el verano ha llegado. De hecho, estamos disfrutando de un día maravilloso de sol y playa. Playas a las que ya se ha incorporado la policía local para desarrollar sus tareas de vigilancia, eso sí, en los arenales de mayor afluencia. Distribuidos por parejas y en dos turnos, 16 funcionarios de la policía local han comenzado ya las tareas de vigilancia rotatoria en las playas Ceutíes. Pues tenemos dotaciones fijas en playa de Ribera, hay una dotación en playa de Chorrillo y otra dotación, otra dotación en playa Benítez y otra en playa de Almadraba, Tarajal. La labor que desarrolla el cuerpo en este ámbito forma parte del dispositivo de la ciudad para esta temporada de baño y que se coordina a través del comité de playas. La colaboración es fundamental a la hora de prestar un buen servicio a los bañistas. Y después de colaborar, ya te digo, en todos los servicios, si se detecta alguna infracción de ordenanzas municipales, pues se actúa contra ellas. Si se observa que hay alguna anomalía de deficiencia en el mobiliario, se localiza también a los responsables de la ciudad dependiente de eso. Y ya digo, sobre todo prevención y ayuda al ciudadano. En las playas con menor afluencia, la policía local recuerda que los usuarios se exponen del teléfono de emergencias 112. Playas donde el ciudadano acude poco en número, entonces cualquier incidencia que os curraran en esas playas, a través del 112, se comisiona una dotación de otra unidad de la policía local. El servicio de playas de la policía local, compuesto por agentes que se prestan voluntarios a realizarlo, permanecerá activo hasta el próximo 6 de septiembre. Y sepan que el boletín oficial de la ciudad en su edición extraordinaria del pasado viernes publica la convocatoria del programa de gratuidad de libros de texto para el curso 2018-2019. Los beneficiarios del mismo son alumnos de los centros escolares, públicos y privados de toda la ciudad de infantil en su segundo ciclo, primaria y educación especial. El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria del programa de gratuidad de libros de texto 2018-2019. Son beneficiarios del mismo, salvo que expresamente renuncien a su participación, los alumnos matriculados en centros educativos públicos y concertados de Ceuta en segundo ciclo de educación infantil de 3 a 5 años, educación primaria y educación especial. En educación secundaria obligatoria continuarán siendo beneficiarios exclusivamente los alumnos que los resultaron el año anterior a través del programa de reposición de libros en las mismas condiciones. El importe total destinado inicialmente a esta convocatoria para el curso 2018-2019 es de 1.400.000 euros. En el segundo ciclo de educación infantil el cheque libro tendrá un valor de 95 euros y cubrirá al menos el valor del método globalizado y en su caso material didáctico complementario. En educación primaria el cheque cubrirá las áreas del bloque de las asignaturas troncales en cada uno de los cursos. En los cursos primero y segundo de educación primaria el cheque libro tendrá un valor de 140 euros y de tercero a sexto valdrá 160. A partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta en su edición del 15 de junio y hasta el 30 de junio de 2018 se abre el plazo para recoger el cheque libro. Los trámites establecidos deberán realizarse en el centro educativo en el que se vaya a cursar estudios durante el curso 2018-2019. Los participantes que no recojan el cheque libro o no lo canjeen en las librerías en los plazos antes indicados no podrán ser beneficiarios del programa de gratuidad para el curso entrante. La información completa de la convocatoria puede consultarse en la página web de la ciudad www.ceuta.es. El decano de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología ha hecho balance del curso académico que está a punto de terminar. Antonio García aspirá a seguir ofreciendo una enseñanza de calidad a los estudiantes y para ello insiste en que uno de los aspectos a mejorar es el de poder contar con una adecuada residencia. La Facultad de Educación, Economía y Tecnología está a punto de concluir un curso en el que han salido adelante proyectos como el del doble grado internacional en el que se ha reforzado la oferta de extensión universitaria. La apuesta por los idiomas también es otro de los objetivos. El tema de los idiomas es una cosa bastante importante, un aspecto muy relevante. Este año hemos aprobado un plan de internacionalización en el cual pretendemos mejorar el tema de la relación internacional a nivel de alumnos, de profesorados, de paz y demás. Lo aprobamos hace muy poquito en junta de facultad y será también uno de los aspectos a tratar para el próximo curso. La Facultad confía en que su alumnado pueda contar también con la posibilidad de especializarse a través de la mención en audición y lenguaje. Este año esperemos que también todo salga bien y podamos desarrollar la mención de audición y lenguaje. Si teníamos cuatro menciones nos faltaba una, la mención de audición y lenguaje y esperamos que también siga adelante. El decano también cree fundamental contar no solo con un buen comedor sino también con una mejora sustancial del servicio de alojamiento para estudiantes. No solo mejorar esta residencia, que por supuesto tiene que mejorarla, sino especialmente el que haya una residencia nueva, que esté cerca del campo universitario, eso que necesita el campo, esa relevancia, porque claro, los estudiantes que vienen aquí necesitan un servicio de residencia adecuado, a un precio adecuado, porque no todo el mundo se puede permitir hacer un gasto considerable en este sentido. La facultad recuerda las buenas instalaciones que ofrece el campus, bautizado ya como catedrático Manuel Olivencia y la atención personalizada y de calidad que se ofrece a sus estudiantes. Cambiamos de asunto. La ciudad aporta 8.000 euros para financiar el evento tecnológico para jóvenes LAN Party 2018 a través de un convenio con la Asociación Septem Frates, encargada de la organización. Le recordamos que la LAN Party se va a celebrar del 23 al 26 de agosto en el pabellón Antonio Campo Amor. Las inscripciones pueden formalizarse hasta el 8 de agosto y hay 160 plazas para jóvenes mayores de 14 años. El plazo de inscripción está abierto, empezó el 31 de mayo y finaliza el 8 de agosto. Tienen dos plazos para poder inscribirse en el evento. El primer plazo costaría del 31 de mayo a finales de junio, que costaría la entrada 20 euros y de julio al 8 de agosto 25 euros. También quería comentar que el primer plazo conlleva la personalización de la camiseta del evento con su nombre en la espalda. Se pueden inscribir en la Casa de la Juventud o a través de nuestra página web www.septemfrates.es. Ahí se pueden descargar el formulario de inscripción, lo imprimen, lo rellenan y lo llevan a la Casa de la Juventud y allí abonen también la inscripción. Y continuamos con otro convenio. La Consejería de Educación y Cultura apoyará con 5.000 euros el desarrollo de las actividades que el Instituto de Educación Secundaria Almina ha incluido en su programa para fomentar hábitos ecosaludables y culturales entre su alumnado. Así, a través de este proyecto, la ciudad ayudará al centro a desarrollar actividades de ocio y consaludable, varios talleres sobre reciclaje, huerto urbano, buceo o concienciación sobre hábitos beneficiosos para la salud, además de actuaciones para fomentar la cultura literaria, musical y artística, así como la lengua francesa y su cultura gastronómica. Y en sucesos espectacular, accidente a primera hora de esta mañana en la avenida González Tábalas, junto a los jardines de la Argentina, así ha quedado el vehículo en el que viajaban cinco personas. Dos de ellas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas al hospital, aunque sin ningún tipo de gravedad. Al parecer, el conductor perdió el control del vehículo y se salió de la vía llevándose por delante el muro. Como pueden ver en las imágenes, ha sido necesaria la intervención de los bomberos para sacar a los ocupantes del coche. Y en deportes, hoy tenemos que felicitar al jugador ceutí Anuar Tuami, que es de primera división. El futbolista de 23 años ascendió anoche con el Real Valladolid tras un empate a uno frente a Lumancia. Tras finalizar el encuentro, Anuar celebró el ascenso con sus compañeros y con la bandera de Ceuta en el césped del estadio José Zorrilla. Vean ese momento. ¡Gracias! Continuamos con más felicitaciones y celebraciones. Aquí tienen a los jugadores del puerto ceuta Atlético Benjamín, celebrando su clasificación para la fase final del Campeonato de España de Clubes, tras derrotar por tres goles a cero al Fútbol Sala Talavera en el pabellón Antonio Rivera de Almería. La fase final se va a disputar los días 29 y 30 de junio en la región de Extremadura. Y otro logro más. El equipo de plena inclusión Ceuta ha conseguido el segundo puesto del octavo Campeonato Nacional de Fútbol 7 unificado tras caer en el último partido del grupo final por la mínima 0-1 frente a Cataluña, aunque sí consiguió ganar la tanda de penaltis que se realiza después de cada partido independientemente del resultado. De esta manera, los ceutíes consiguen el segundo puesto por tercer año consecutivo. Y queda una semana y un día para que arranque la novena edición de la Basket Summer Camp que organizan el ICD y la Federación de Baloncesto. ¿Aún está abierto el plazo de inscripción? Eso sí, solo quedan unas 50 plazas. El Instituto Ceutí de Deporte es organizador con la colaboración de la Federación de Baloncesto de la novena edición del Basket Summer Camp. El campus formativo para los amantes del deporte de la canasta ha registrado hasta el momento 94 inscripciones de las 150 plazas que se han ofertado. Esta actividad se realizará desde el lunes 25 de junio al sábado 30 de junio en las instalaciones del pabellón Antonio Campoamor, en horario de mañana, y en el Complejo Deportivo Guillermo Molina, en horario de tarde. Los interesados en participar en esta nueva edición podrán formalizar sus inscripciones en las oficinas del ICD en el Complejo Deportivo Guillermo Molina hasta completar las 150 plazas ofertadas, 75 del Grupo A y 75 del Grupo B. La inscripción incluye clases de baloncesto, desayuno a media mañana, agua, camiseta reversible, seguro, diploma y foto de grupo. Los grupos establecidos por edades son el A, nacidos desde el año 2008 al 2011, con un precio de 63 euros, en horario de lunes a sábado de 9 y media a 11 y media, y el Grupo B, para nacidos desde el año 2001 al 2007, que tendrán un horario de lunes a sábado de 9 y media a 1 y media, y lunes, martes, jueves y viernes, de 18 a 20 horas. El precio establecido es de 77 euros para menores de 16 años y 120 para mayores de esa edad. El campus estará bajo la dirección técnica de Borja Molinari y formarán parte del cuadro de entrenadores Oscar Pedro, Luis Romero, Rui Pedro Nazario, José Muzas y Alberto Gutiérrez. Vamos ya a conocer el tiempo para los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este lunes, cielo poco nuboso despejado con temperaturas que se mantienen en torno a los 24 grados de máxima y los 19 de mínima, el viento sigue soplando de levante flojo. Y este es el panorama para el martes. Cielo completamente despejado, temperaturas que se mantendrán en la máxima, en torno a los 24 grados, la mínima ascenderá ligeramente hasta los 20. El viento también seguirá soplando de levante, pero moderado. Ya tienen en pantalla la farmacia que estará de guardia esta noche. Se trata de la farmacia Puya, que está en la calle Teniente Coronel Gautier, número 12. Y hasta aquí ha llegado esta cita con las noticias de Ceuta. Les dejamos con la exposición benéfica de José Pedrajas, que pueden visitar hasta el día 22 de junio en el Museo del Rebellín. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que pasen muy buenas noches. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!